Música Bueno amigos, gracias por estar con nosotros una vez más y hoy en nuestro segmento de viajes les invitamos a visitar Grecia, pero sin dejar la Florida. Hoy nuestro destino es Tarpon Springs, aquí en la Florida, una encantadora ciudad llena de tradición, cultura y mucho más. Vamos a ver. Tarpon Springs se encuentra al norte de la Bahía de Tampa y es la ciudad con el mayor número de residentes griegos de Estados Unidos. Una visita a Tarpon Springs sería como visitar Grecia sin tener que salir de Estados Unidos. Los buzos griegos llegaron al área y se establecieron allí fundando el comercio de esponjas, pero después de que una plaga exterminara las esponjas, no a los griegos, el negocio cambió, pero la comunidad se quedó. Hoy Tarpon Springs es uno de los mejores sitios para describir y para descubrir la cultura y gastronomía griega. Asegúrese a visitar una de sus tiendas, donde encontrará souvenirs importados de Grecia, y visite su puerto para comprar una esponja auténtica. Tarpon Springs también celebra el tradicional festival de la Epifanía, una de las tradiciones más importantes de los cristianos ortodoxos. La celebración se realiza el 6 de enero y consta con el lanzar al mar un crucifijo que adolescentes de la comunidad tienen que rescatar. El que lo encuentre recibe una bendición especial por todo el año. Tarpon Springs cuenta con una de las joyas culturales más importantes del área, su Catedral San Nicolás, diseñada al estilo bizantino. Hollywood ha utilizado sus paisajes para algunas de sus películas, y decenas de miles de personas visitan anualmente a Tarpon Springs, convirtiéndolo en uno de los destinos turistas más visitados de la Florida. Te invitamos a que lo conozcas. Está al doblar de la esquina, Tarpon Springs, un tesoro de Tampa Bay. Y es que aquí está media Grecia. Sí, ¿verdad? En Tarpon Springs. Es una de las comunidades griegas más grandes o la más grande que hay en Estados Unidos. Seguramente, ¿no? Tiene sus propias estaciones de radio. Sí. En unos restaurantes... ¿Tú te acuerdas de una estación que nosotros trabajamos? La 1300. Era de los griegos. Sí, exacto. La 1340. Exactamente, yo estuviera una delicadeza de ponerlo en español. Exactamente. Y también... Sí. Y hacen además en los restaurantes esas ensaladas griegas que hacen los yogures. Me encanta. Me encanta la ensalada griega que tiene... Que tiene... En la parte de abajo tiene ensalada... Tiene puré de papa. Sí. Es una sorpresa. Estás comiendo, cuando vienes a ver, te encuentras un puré de papa abajo. Delicioso. Está lleno de sorpresa. Había un restaurante que se llamaba Louie Papas, de no se lo recuerda, que era de dos pisos muy famosos que estaba al lado de donde estaba el muelle que los barcos de esto... Anclaban allí todo eso. Ya no está, pero esto todavía creo que sigue la herencia de Louie Papas allá porque hay otros restaurantes que siguieron su curso. Y nosotros nos honramos aquí con muchísimos amigos griegos. Tú fíjate que por donde yo vivo, en St. Petersburg, la calle 4, tenemos restaurantes griegos y además también hay una población bastante interesante ahí en St. Pete, pues mercados de frutas y cosas que son griegos. Es como muy saludable. Encuentras el feta cheese y todas esas cosas. Qué pena que hayan ganado los comunistas. Pobre Grecia, ojalá que... Porque nosotros somos la cultura helénica. ¿Pero ganaron ya? Realmente. ¿Ganaron ya oficialmente? Ah, sí. Y están metidos en el pollo. Que Dios se coja confesado. Vámonos a una pausa, pero no se vaya porque buenos días, Latino continúa. Así mismo es, así que ya volvemos. No se vayan. El show número uno ya va a empezar. Frente la tele. Buenos días, Latino. El show número uno ya...